¡Hola! ¿Qué tal Andrés? Espero que estén bastante bien, espero que estén viendo este increíble mapa de aventuras de lo que viene siendo AndroidFast La verdad que está súper épico y pues nada, antes de todo, muchísimas gracias al creador que ahorita vamos a mencionarlo La verdad que muchísimas gracias por haber creado este increíble mapa Ya saben que el link de descarga en la descripción para si se lo quieren descargar Al igual que también el link del Twitter del creador que la verdad se los agradecería un montón que se pasaran por el Twitter de él Y le comentaran gracias por hacerle este mapa a AndroidFast La verdad que pues, sí, trabajó bastante, como pueden ver me hizo mi skin en gigante, o sea, está súper épico Me encantaría que hubiera un mod, no sé, va a decir, está loco, sí, pero pues nada, me encantaría que hubiera un mod Como, no sé si conozcan lo que viene siendo los zombies gigantes que empecé Me encantaría que hubiera un mod y poner lo que viene siendo este, pero cambiando la skin y todo eso Y tener lo que viene siendo este increíble AndroidUrealGamer54Garande, o sea, está súper épico Y pues nada, la verdad que me encantaría Pero pues nada, la verdad que pues me encanta todo esto que pues la gente pues haga estas increíbles creaciones O sea, yo jamás podría hacer esto, o sea, la verdad muchísimas gracias Y como pueden ver este es el nuevo logo del canal, o sea, es como tipo Terminator, no sé si lo hayan notado La verdad que está muy, pero muy genial Y bueno, pues acá están los créditos señores Los créditos son para lo que viene siendo Catch24 Las reglas son que no rompan los bloques principalmente Y pues el mapa tiene aventura, tiene PvP, tiene parkour, tiene códigos Y es hecho para AndroidFast Pues ya saben que AndroidFast es esta comunidad y pues es para todos Así que pues nada señores, se lo quieren descargar pues en la descripción Para que se pase un increíble rato Y bueno pues este mapa pues ya sabes que si te lo quieres hacer el review Pues déjale créditos al creador que pues acá estará su Twitter Para si lo quieres poner, yo sé que hay gente que pues les gusta apoyar el canal Y todo eso y quieren subir un video de lo que viene siendo el mapa de AndroidFast Pues ya saben déjale créditos al creador que viene siendo el que estará en la descripción Su Twitter, su Twitter, su Twitter Y bueno pues simplemente saludos y iluminatis a todos Y pues nada señores, la verdad que está súper épico que me hagan estos increíbles mapas ¿Por qué no enseñas todo el mapa? Porque no quiero hacer spoilers Está súper épico, tiene parkour, tiene un montón de cosas Cha cha cha, se lo quieren descargar Cha cha cha, y bueno pues ya saben que si yo veo que pues Alguien se lo descarga y pues me pasa lo que me hicieron fotos por Twitter jugando y todo eso Yo le trataré de dar retweet Así que pues nada señores, eso sería todo Un mapa un poco, se puede decir que, oculto No van a saber, no van a saber que cosas tiene La verdad que tiene unas cosas bastante geniales Hasta que se lo descarguen Así que pues nada señores, eso sería todo, espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta nada, me apoyen muchísimo Yo les pido Andrés, se me cuidan, hasta la próxima Nos vemos